¿Qué pasa con María Isabel Gil Morales? ¿Qué pasa con María Isabel Gil Morales? Teniendo relaciones sexuales con una joven de 24 años en su habitación, en la habitación del director. Oh, qué... O sea, miren qué perla, miren qué perla del nuevo, el flamante director de la penitenciaría de la Victoria, que ni siquiera se preocuparon un poco, coño, por guardar las formas. Porque si estamos ante una crisis terrible del sistema penitenciario y por ende de la imagen y de la reputación de quienes dirigen esas cárceles, pues al que ponen destituyendo a la que trabaja, miren eso que le sacaron. Y de repente, yo no dudo, porque tú no lo has sacado de medios reconocidos, yo no dudo que hasta tenga alguna que otra colita y dijeron, vete, esta es la que se puede decir. Yo no lo dudo, ¿eh? Oye, Samy... No, no, pero oye, oye lo relevante, lo que yo identifico esto. Ay, mi madre. El pana tuvo ese escándalo en el 2011 y fue destituido por Polanco Gómez, creo que era el director de la policía en ese entonces. Lo destituyó por ese escándalo porque presentó su habitación para que un recluso de 50 años... Oye, ¿qué recluso? Un acusado de violación. Le violó una menor. Ese recluso, tuviera relaciones sexuales en su habitación. Cuando viene a ver con una menor también entonces. Pero el caso no es, el caso es que después de ese escándalo... Yo no le preocupa, dijo que tenía 24 años. No, 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 con la persona que tuvo sexo, tenía 24 años. Lo que dice Mario es que ese hombre estaba acusado de tener relaciones con una menor de edad. Entonces, ahora, ese señor, luego de esos escándalos de haber sido destituido de esa posición en Baní, siguió trabajando en la institución hasta ahora estar en el 15 de Azo, dirigiendo la casa. El 15 de Azo, años ahí, sin problema. ¿Por qué ese escándalo no se tapó cuando lo designaron ahí? No interesó. ¿Qué año tú? No, no, eso no es relevante. Lo relevante de esto, mira. Lo relevante de ahora es que lo designan ahora en La Victoria, que es en la capital, que es Marran. ¿Verdad? Una supercárcel, La Victoria, y de ahí posiblemente a Las Párramas, a La Victoria. Entonces ahora les tapan ese escándalo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no viene por casualidad. Ni fue que un periodista se acordó de eso. Eso viene de lo interno de la Policía Nacional, que lo quieren quemar porque no quieren que sea él. Alguien con interés de que no sea él, por ejemplo, el segundo nombre o tercer nombre, que eso no, o estaba joseando, ¿verdad? O pichando para que dirigiera la victoria. O la afectada principal. ¿Verdad? O la afectada. Yo no dudo que sea la afectada principal. No, yo no creo. No, coño. Porque ahora... Oye, mira, ella tiene pedigree. Ella tiene pedigree. Pero claro. En el buen sentido. Tenía negocios con Elon Musk directamente. ¿Quién? Maracayo. No, no, pero que eso es un detalle que no... Que la tipa era muy buena, dice el presidente, además. Dice el presidente, lo dice el presidente. Que ella era muy buena. Ya, lo pusiste en duda. Claro que lo pongo en duda. Porque a quién fue que le desmantelaron todos los modos en Starlink. ¿No fue a ella? No. ¿Ah, no? Pero no, men. ¿No fue la victoria? No. Sí, pero no fue a ella. Sí, pero no fue a ella. Ella tenía poco. Ella tenía como dos semanas, Maracayo, una cosa así. Ah, bueno. Ok, ok. Es que tú... O sea, oye, no te daba tiempo ni para el beneficio de la duda. No, no, claro. ¿No te daba tiempo para eso? Ahí ya la pusieron y la rompieron ahora con este nuevo movimiento. ¿Tú sabes por qué? Ya lo dijimos en otro gol. ¿A solicitud de quién? Ahora bien, este que entró nuevo, hay que ver si vino por la solicitud del mismo que pidió que la quitaran a ella. ¿Verdad? Si este vino por esa solicitud o en su defecto, si ella defendiéndose. Ah, pues le pusieron a este. A mí me quitan siendo la buena y ponen a este. Sinvergüenza. Pues ¡pam! Y le tiraron su currículum. Yo sé, lo que sé es que por ahí viene, hay interés. ¿Desde qué tiempo está Roberto Santana bregando con esto de las cárceles? Tiene muchos años. Y de aquí, no todo su vida. O sea que conoce a mucha gente. Conoce a muchos ex directores de cárcel. Pero claro. Conoce a este señor, debe conocerlo. Pero claro. Pero Aníbal. Sí, pero eso no lo está diciendo él. Aníbal no lo puso él. Lo debe conocer. No, porque no lo puso él. Te estoy diciendo que lo debe conocer. No, claro. Lo que te estoy diciendo es que lo debe conocer. ¿No? A ver si es que cuando viene a ver el mismo lo quemó. No, no, no. Lo debe conocer. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu punto? ¿Qué lo debe conocer? Los debe conocer. Si la información que tenemos es que Roberto Santana incidió en la salida de la directora de la Victoria, de la cárcel de la Victoria, incidió en esa salida. Si tú incides en la salida de algo. Es para que entre en alguien que tú quieres. O por lo menos. Ok, ok, no. Quítala. Ajá, entonces. No, yo te entendí. Lo que pasa es que tú estás sacando con cucharita porque tú tienes miedo. No, no, miedo no. Lo que pasa es que la información es delicada. ¿Tienes miedo? No es miedo. Es que... Estamos argumentando. Estamos analizando para poder entender lo que está aconteciendo. Porque no hace sentido que una persona que la pusieron hace dos semanas, ¿verdad? Pasa un escándalo, una situación que evidentemente no es culpa de ella. Esa señora ni siquiera... Oye, es feo. Es feo. Los titulares, los que decían, la destituyeron. Oye, está fuerte. Suena feo. Es como si fuera ella la culpable. ¿Tú te entendiendo? O sea, ni siquiera... Ni siquiera de qué... Transfieren al oficial. A la... La ascienden. No la asciendieron. La pusieron en un carguito de mierda dentro de la policía. No, que si a alguien le vieron quitar por eso, entonces... Destituida. ¿Qué es lo que tú piensas? Yo vi el titular y dije, oh, ¿y qué fue lo que hizo esa coronela? O del incendio. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que hizo esa coronela? Edwin, Edwin. Lo que mandaba ahí era una destitución. No, no. Lo que mandaba ahí era lo que ocurre cuando... Cuando suceden fenómenos de ese tipo o acciones que es ese tipo. Tú la suspendes. Oh, pero no tenemos Hugo Vera suspendido. Y es lo mismo. En licencia. Y es lo mismo. ¿Tú tenemos licencia Hugo Vera? Y es lo mismo. Pero no lo tenemos en licencia. No, no es lo mismo. Esto es por rango, mi hermano. Esto es por rango. Mira. A mí lo que me hizo ruido... A mí me hizo ruido que la destituyera. No, ok. A mí me hizo ruido... Y después me dice... Y después todo el mundo dice, coño, pero que esa mujer no... Pero esa mujer no mete a verano. Disculpa, Mario. Lo que me hizo ruido a mí es la combinación de que el presidente la destituye y al mismo tiempo dice que era muy buena. Esa combinación de cosas es lo que me hizo ruido. Ahora, el que la haya destituido... Bueno, pasó lo que pasó. Ella era la encargada de eso. La destituyó. Ah, bien. Pero era muy buena. Eso sí no tiene sentido. Porque si era muy buena, entonces se merece la oportunidad de, bueno, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Sí, no, pero oí lo que pasa. Oye, y te decía, señorita. No es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, un Hugo Veras, que el lío que tiene Hugo Veras en el Intran, tú sabes que no es Hugo Veras. Y que Hugo Veras responde a otros, a otras personas mucho más importantes que a lo que respondía esa coronela que pusieron ahí. Y ya fue como de paso para ver que la cosa, como fue un, para tapar un bache ya del escándalo de la victoria por el tema de los modes y eso. Y de esos líos. Ahora, cuando ese tema del incendio trasciende, como dice Maracay, no, había que descocotar a una gente para dar la impresión que se tomó una sanción. La acogieron a ella, la acogieron a ella de pendeja. Porque lo que necesitaba era que tuviera responsabilidad. En este caso, miren el mal. Vamos a estar claro de esa vaina. Y era responsable de la penitenciaría, ella que designai. ¿Verdad? Entonces, si ayer no lo van a suspender, por lo menos ni lo van a sancionar, evidentemente no lo van a hacer. Porque ella estaba cumpliendo una misión con ese tema de las penitenciarías. Aquí lo que tenemos que ver es quién recomendó a este señor que estaba en el 15 de Azo. ¿Por qué lo mueven del 15 de Azo para la victoria? Eso tiene dos lecturas. Una es, no, vamos a lo pragmático. Es un tipo con experiencia, que ya tiene, trabajando en una cárcel grandísima, con un reguero de reos, donde hubo una situación que aparentemente al sistema, al estatus quo interno de la cárcel se le escapó y pudieron armar una especie de boicón, no sé. O los mismos reos en su vagabundería causaron este tollo que perjudica la imagen del gobierno y por ende la candidatura del presidente. Entonces tenemos una gente que controle eso ahora mismo a él. No podemos permitirnos más escándalos en esa cárcel. ¡Pam! Te traen un tipo, un veterano, un tipo con experiencia, un tipo que puede manejar eso. Ahora, tiene esa colita. Y los intereses de otras personas que quieren la oposición, que no le importa un carajo el tema de la reelección presidencial, lo queman, lo tiran para adelante. Entonces, yo te digo a ti, no es lo mismo, por ejemplo, ella, dicen que estaba en la lotería, ¿verdad? A un Fulcar. ¿Cuántos escándalos no le preguntan a Fulcar? ¿Dónde está Fulcar? Tranquilo. Es lo mismo eso que Bonilla, que compró el canódromo siendo ministro en su firma en el 2021. Y eso ni siquiera, eso lo impactó por go. Pero lo que estoy diciendo, Mario, es que ella merece, por eso te digo, ella merece el beneficio ahí. Ahí merece el beneficio de la duda. Espérate, yo no la puedo destituir, porque yo tengo que investigar qué fue lo que pasó. No, hombre, no. Te repito, por rango, criterio de oportunidad. Este hombre le damos una oportunidad para que subiera ahí y le dijera eso. Tenemos que sacrificar a uno, ¿cuál es ella? Que era un chivo expiatorio. No, no. Y además, a ella la destituyeron por recomendación de una comisión. De una comisión que se nombró para que se investiguen ellos. Porque son miembros del sistema penitenciario. ¿Y qué comisión es? Gente del sistema penitenciario. Todo lo que la dirige. Y quien la destituye es el jefe de la policía. ¿No fue a Binader? Entonces, ¿fue el jefe de la policía quien la destituyó? No, yo te estoy diciendo cómo es que va la cosa. El jefe de la policía, ¿quién la destituyó? Entonces, lo que estamos analizando, ¿quién mandó ese informe? Puede ser ella. O puede ser allegado a ella. ¿Quién filtró? Porque no le vamos a hacer una filtración. ¿Quién le mandó esa gacetilla a ellos? Bueno, pero que también... Posa gente de ella. Tienen que ser muy ingenuos la gente del gobierno. No es para que la pongan. Que no iban a saber que solo se lo iban a sacar. Porque eso está en Google. Eso está en los periódicos. El antecedente de este señor. Maracallo. 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 No, 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 no. Coroneles de la policía, generales. No, no, mira, oye. O sea... No, 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 no. Que no tengan... No, 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 no. No, 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 no. Tú estabas aquí, Maracallo. ¿Tú te acuerdas de eso? No, no, pero... Yo no te acuerdas porque tú... ¿Qué es lo que me acuerdas? No tienes... Mi hermano, nadie. El pinto periodístico. Hermano, escúcheme, no, escúcheme. No, 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 no. Presidente de la República. Un director de la policía. Ese señor estaba trabajando en el 15 de Asua. Y lo designan en la Casa de la Victoria de un maldito escándalo donde hay fallecidos, donde se están llevando... Eso le está costando la reputación a la misma Miriam Germán, Procuradora General, al Presidente de la República. Lo están continuando a la semanal. Y vienen y designan a un tipo con esa cola. Eso que nadie se lo hueleó. Se lo metían ahí sin la arruga. Este de los votos era el duro. No, lo sabían. Y después rompieron. Lo sabían y corrieron. ¿El riesgo? Sí, lo corrieron. ¿El presidente? Sí, lo corrió el presidente. ¿Tú crees? Sí, ¿tú sabes por qué? Porque, oye, yo estudio periodismo. Sí. La victoria ahora mismo es tendencia nacional. Ajá. Todo lo que incide en la victoria ahora mismo despierta el interés del periodista. Del periodista. Nombra nuevo director de la victoria. Lo primero que van a hacer los periodistas es buscar el background de ese. ¿Y el gobierno no? No, el gobierno sí, porque yo te estoy diciendo que el gobierno sabe, sabe a quién metió ahí. Ah, porque el gobierno quería que le destaparan eso. No es que querían, no es que... Aterriza, coge tu pulpo. ¿Cómo que...? Aterriza, vale. Que el gobierno sabe que eso la prensa lo iba a destapar. Y quería que lo destaparan. No es que quería, no es que quería, lo sabían, y que no lo iban a evitar. pero es a ese hombre que quieren ahí. Corre, bueno. A capa y espada. Sí. Y que salga en medios de comunicación, inclusive, en medios de comunicación, que son chéveres y que están open 24-7 para el gobierno. Hay decisiones que se tienen que hacer así. Presidente, pero este hombre tiene un caso, la prensa lo va a destapar. Vamos a poner la balanza. Hay que ponerlo. ¿En medio de la campaña? En medio de la campaña. Sí. Por un talo, por un barajayo donde vive un barajayo. Yo no sé cómo van a ir. Por un barajayo, miren, miren, miren. Miren, el presidente de la república está en medio de una reelección con un escándalo como este de la victoria que no resiste una mota, una mota de más meneo. No lo resiste. No debería estar atento a quién van a poner a dirigir la victoria. Hermano, pero yo lo pongo por debajo de los números que salgan. Yo pongo, venga a él, que usted nunca ha hecho en su vida. Usted es el director de la penicilitaría. Fulano, usted deja suave que usted controla aquí. Por debajo, lo voy a nombrar. Que me salga ahí. En medio de la campaña, puta loco, yo pongo a él, venga, para acá yo veo que usted es lo que hace foto. Usted es el director de la penicilitaría. Y por debajo el deazo va resolviendo. Y cuando pasen las elecciones, venga, va a irse ahí Maracayo. Está en el deazo. Lo voy a poner en medio de la campaña. Que eso me lo va a sacar la oposición. Me lo va a sacar un general de esos que quiera ser él, el que está en la cárcel. Me lo va a sacar la que destruimos porque se siente agredida. Coño, eso lo va a joder a él literalmente. La pregunta es, ¿qué hace que el presidente corra todo ese riesgo? Esa es la pregunta. ¿Cuál? No. No, esa es la pregunta. No, porque tú lo está viendo como un error del presidente. se le pasó eso. No, se lo colaron. Claro que sí. Y ese es mi punto de vida. Tú estás viendo como que no, que fue a propósito. Entonces no podemos partir como que bueno y bueno. Sí que él lo puso a propósito sabiendo que iba a pasar eso porque necesitaba que sea tu tesis. No puede todo decir eso. A propósito no. Ah, bueno, ¿y cómo es? Al presidente le llevan, le llevan, ese es el hombre, presidente. Sí lo puso. ¿Y por qué ese es el hombre? ¿Por qué ese es el hombre? ¿El que resuelve? Ellos tendrán sus acuerdos. Ajá. De por qué ese es el hombre. Sí. Bien. Pero tiene estos antecedentes, estos antecedentes, estos antecedentes. ¿Tú crees que ellos no analizaron todo lo que tú dices? Que estamos en campaña, que esto, que esto no puede afectar. Sí, lo analizaron Mario Herrera. ¿Y qué dijeron? Dale para allá, corremos con, corremos con, con el riesgo. ¿Por qué? Porque tendrán sus razones que tú ni yo sabemos ahora, lo que sí yo sé es, que no es que el presidente le metieron ese hombre ahí y el presidente no sabía los antecedentes de ese hombre. Eso no, Mario Herrera. Porque como tú dices, ahora mismo el presidente está muy atento a todo lo que le pueda afectar. Oye, ahora, mi hermano, pero que están atentos, de acuerdo, a su forma de accionar. Yo, nosotros decíamos aquí, en otros cortes, más temprano, Edwin y yo, que el presidente de la república se ve, no es espontáneo, porque quería evitar utilizar la palabra improvisado, pero sus declaraciones recientes en las últimas semanales que hemos visto, ¿verdad? Han sido demasiado improvisadas. Inclusive con la designación de su heroísa, después que dicen, no, aquí tenemos a Jorge su heroísa, que él va a coordinar la transición de la victoria a la nueva victoria. Cuando él mismo se oye, coño, pero estamos a mi tierra. Transición no, espérate. Estamos admitiendo que un tollo que tenemos que ir a cáncer, espérate, espérate, espérate. No, transición no, es previo a que se van a hacer las licitaciones y las contrataciones que hagan falta. Eso fue una equivocación del momento, muy bien. Del momento, va a ser improvisación, hermano. Pero en la misma, espérate, en la misma rueda de prensa, ¿eh? Le preguntan sobre la vaina esa, el campo de refugiado que se construyó en Verón y ahí también patinó muchísimo. es que involucró, no sabía que le dio una carta y después involucró a Chuchu y dijo, yo no vi que el Chuchu nosotros no recibimos nada, presidente, ahí mismo se lo dio el Chuchu. Que yo voto al Chuchu el otro día. Bien. Yo lo vi. Es más, no, después de Semana Santa para que digan que fue por eso, aunque después de Semana que fue por eso. Mira, pasados, Emma, me la voy a jugar. Chuchu, Chuchu, regresa a Semana Santa y no llega a la reelección siendo un ministro dentro de la policía. No, no, el celular me dice. El 17 el celular me dice. ¿Después? No, no, no. El 17 de agosto. No llega, coño, lo hizo que llamar al presidente. El 17 de agosto. El día que dice, mala mía, fui yo que metí la pata. No diga que no, que no le ha servido nada. Bárbara, porque te siento que el presidente no mandó la comunicación que él recibió, que él no se acordaba que había recibido y por eso dijo que él no sabía de eso. Ahora bien, lo que te digo es Maracay, óyeme, óyeme, por eso digo lo que tú tienes que analizar bien lo que tú estás suponiendo que sucedió. Mira. Aprende, toma nota. El presidente, el presidente de la república está en una situación y todo el gobierno, ¿verdad? De que tiene que accionar rápido para matar la crisis comunicacional lo más pronto posible. Entonces, hay muchos intereses y esos policías que tú lo sabes, no son fáciles, no son fáciles. Cuando un presidente pone un jefe de la policía que esos tigres no quieren, lo calientan por encima de la cabeza del presidente, por encima. Los mismos policías, esos paramilitares, delincuentes que están en el chavo policía, los sueltan y sacan pitoles y suben los atracos y la vaina para calentar el jefe de la policía. Fíjate que siempre que se acercan las fechas de cambio, ¿verdad? Empiezan a calentar el jefe de la policía para ver si el presidente no está haciendo nada y lo cambian y ponen uno de ellos. Tú me dices a mí que esos intereses ahora se van a limitar con esta situación. No, no se van a limitar. Y más con la búsqueda que hay en la victoria. Y ese señor que está en el 15 de Asua, ese escándalo lo tenía y estuvo en el 15 de Asua. ¿Cómo llegó ahí? Llegó ahí porque hay un rango. O sea, la policía funciona, hermano mío, con nivel y con rango. ¿Qué hacen esos directores de la policía? No, pero tranquilo. ¿Cuántos generales somos? 50. Aquí van, los próximos 10 jefes de la policía están aquí. No puede venir de fuera. El primer director de la policía que estuvo el presidente de la república y por eso se le disparó que la gente no lo quiere ver así. ¿Qué hizo el presidente? Algún coronel lo ascendió a general y le hizo jefe de la policía. Fíjate, si no explotó la delicia. Mario, Mario, disculpa. No, no, te voy a decir claro cómo que funciona esto. Yo sé que eso funciona así como tú dices. Llegó un nuevo y al que sacaron, el que sacaron le filtra algo a la prensa, vamos, para afectar a ese nuevo que llegó. Pero le filtra algo a la prensa nuevo, Mario. ¿Cómo nuevo? Nuevo, oculto, que no se sabía. Bien, pero estamos hablando de antecedentes de este señor en el 2011 que fueron antecedentes de situaciones públicas que la prensa manejó. Y vuelvo y te repito, Mario Herrera, la prensa, aquí, porque aquí hay muy buenos periodistas, lo primero que iba a hacer el periodista era buscar el background del nuevo director de la victoria, de la victoria que es la tendencia nacional ahora mismo. Tú dijiste eso y te entendí que sí, que lo iban a hacer. Y el gobierno también. Sí. Pero lo sabía. Pero lo que tú estás diciendo. En lo que tenemos diferencia es que tú dices que ellos lo hicieron pese a eso porque lo necesitaban por el acuerdo. Yo te decía presidente de la república permita que ponga a ese tipo ahí con esto que le va a explotar en ese caso de la victoria con el escándalo que tiene arriba el presidente. No sabemos, Mario. Bueno, a menos que sea, escúchame, oye, te voy a ayudar. Hay muchas cosas que pueden ser. No, te voy a ayudar. La única razón. te voy a ayudar tú. Te voy a ayudar tú. No, no, diga nada porque yo te estoy diciendo que hay muchas cosas que pueden ser imposibles. Dime una por eso. No, muchas, no sabemos cuáles. pero dime una. Tú dices que es imposible. Negocio, no, no hay ninguna razón por la cual, ninguna razón de acuerdos que tenga el presidente que sostenga eso. Al presidente le pueden decir, presidente, este es el hombre que tiene que ser. Que resuelve eso. No, no es que resuelve. ¿Qué es lo que resuelve? Ahí, ahí, ahí. ¿Es el que tiene quién? ¿Los policías? No sabemos. Ese es el hombre, presidente. ¿Quién? ¿Pero quién? La muchercita esa, sáquela. Ese es el hombre que va ahí. ¿Pero quién? ¿Los policías? ¿Los gringos? ¿No justifica? O que sea el hombre que está dispuesto a hacer el trabajo. El trabajo que hay que hacer. Pero que no hay que ponerlo al frente con el nombre de él para que se explote ese escándalo. Mi hermano, lo pueden poner tras bastidores y poner otra gente, maracayo. Eso no es así. Ven que yo, vos gafas, yo es un tipo que yo digo lo que yo pienso realmente. Mira, te voy a ayudar a ti, te va a convenir a ti. La única razón, oye Edwin, ven que te voy a explicar que tú estás chuchando. Óyeme, la única razón por la cual pudiera, pudiera de alguna manera justificarse eso, ¿verdad? es utilizar esa noticia chocante, ¿no? Amarillista que iba a llamar esta atención, vamos a estar llamando, estamos hablando de eso ahora. Y sea un mediante para atrapar, para atrapar otra noticia. ¿Por qué? ¿Qué es más dañino reputacionalmente para el gobierno? ¿Que se hable de los fallecidos de la Casa de la Victoria? ¿O del nuevo director de seguridad del Caribe de la Victoria? ¿Que prestó una habitación para qué? ¿Qué peor? No peor de los fallecidos, en serio. Claro. La única justificación es que estratégicamente, manejando y manipulando la comunicación estratégica, política, con la mercadotecnia, con el marketing, bueno, vamos a poner este tipo que tiene un escándalo así, la prensa no va a ser picha del juego, le va a estar para eso, todo el mundo va a concentrar, mira este tipo, pero es todo, es un sinvergüenza, y ya, el foco va a estar en que el nuevo director es un sinvergüenza, soltan en banda el tema del incendio y de los fallecidos, podemos seguir con lo que estábamos en la Casa de la Victoria, podemos seguir con lo que estábamos en la parra, la gente le va a entrar al nuevo director, quitamos una que era buena, quitamos un bandido, quitamos el bandido y ponemos uno menos bandido y ya la discusión se fue por ahí y se suelta en banda el tema céntrico, el tema que ha causado indignación unificada a nivel nacional, que es el abuso de no haber utilizado las parras, giro dramático de Mario Herrera, no, gracias, gracias compañero, gracias, este abogado, este abogado, no, como albicina, como albicina, analizando, analizando, como albicina, wow, eso es viable, increíble, no, eso es flexibilidad, tú tienes, deja tu gusto, y la gente de la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, suscríbanse, activen campanita, denle a me gusta para seguir creciendo, y bueno, ahí está, la cajita de comentarios, háganlo que ustedes quieran, compartan sobre todo también.